en la empresa Umbú, una fábrica de máquinas agrícolas y remolques con más de 30 años de experiencia con motivo del lanzamiento de la convocatoria 2022 del Programa Nacional de Desarrollo de Parques Industriales y del Programa Nacional de Desarrollo de Proveedores de la Secretaría de Industria, Economía, del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Encabeza este acto el señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Lo acompañan... El señor Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti. El señor Intendente Municipal de la Ciudad de las Parejas, Horacio Compañucci. El señor Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. La señora Subsecretaria de Industria, Julieta Lustó. El señor Presidente de la Fábrica de Máquinas Agrícolas Umbú, Orlando Castellani. Y la señora Nancy Giorgini, integrante del directorio de la empresa. Se encuentran presentes autoridades nacionales, provinciales, municipales, legisladoras y legisladoras, intendentas e intendentes. También nos acompañan los trabajadores y trabajadoras de la planta. En el inicio de este acto, escucharemos las palabras de bienvenida al señor Presidente de Maquinaria Agrícolas Umbú, Orlando Castellani. Gracias. 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 Estamos con un problemita con el sonido, ya lo estamos solucionando. Bueno, sí. Hola, hola. Ahora sí. Bueno, gracias. Bueno, buenos días ante todos, a todas y a todos. al señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández, al señor Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, al señor Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti, a nuestro Intendente Municipal de las Parejas, Horacio Campanuzzi, al señor Secretario de la Nación y a nuestro Intendente Initial del Servicio Republicano de la UN Danny al Secretario de la Universidad, por cierto fe, exploitation dragón de las einjas que me desplazaría y a nuestro Intendente Municipal de la simple Formada de la UNHacking, a nuestro Intendente Municipal de la Universidad 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 de la Universitat de la Universidad de también al nuevo responsable secretario de la UAM, a meuelford Julian Que está entre nosotros. También autoridades de ADINRA, de la Unión Obrera Metalúrgica del FIFE, del Centro Industrial de las Parejas integrantes de la prensa, diputados y senadores nacionales y provinciales, gabinete municipal y concejales, colegas empresarios, trabajadores, público en general. En realidad, a todos los presentes. Hoy, lógicamente, es un día muy especial y permítanme expresar mi enorme agradecimiento por la visita de nuestro presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, y de todos los ministros, legisladores, todos los que están presentes. Decir que Ombú es una empresa en la cual lo veníamos hablando previamente, tenemos más de 500 trabajadores metalúrgicos, y más allá de hablar de la empresa, que lógicamente algo lo hicimos también en el camino de recorrida para llegar hasta acá, lo que me parece que es mejor comentar que nosotros estamos en una región donde tenemos también, por ejemplo, y quiero nombrar al Cireter, al responsable del Cireter, que también está presente, tenemos todo un entramado productivo, las parejas, afro, fuentes, y muchas otras localidades, que queremos comentar el trabajo creciente que hemos tenido luego de que vino la pandemia. Nosotros veníamos de una situación anterior que más o menos la actividad estaba representada en un 50%, vino el cambio lógicamente y en la primera exposición que estuvimos, por un tema que queremos destacarlo, que antes era imposible a lo mejor comprar o adquirir para bienes de capital para la empresa propia o un adquiriente también de bienes de capital o de otros productos, era casi imposible y con el tema de la disminución de los intereses, es decir, cuando dejó de estar lo financiero por encima de lo productivo, tuvimos todo un cambio que se vio reflejado. Acá en las parejas y en toda la zona, no es solamente maquinaria agrícola, la remolque, hay fundiciones, está el plástico, hay muchas otras actividades como la elaboración a partir de la parte láctea también de productos que tienen valor agregado, mucho, mucho, mucho de eso. Y realmente todo esto se dio en la primera exposición que tuvimos allá por el 2020 en marzo, que lamentablemente luego fue suspendida por la pandemia y ahí tuvimos, como quizás no pudieron tener otros rubros, la ayuda del Estado Nacional, del Estado Provincial, eso lo tuvimos todos, pero lógicamente a algunos de servicios no le alcanzó. nosotros en la parte industrial a través de protocolos que fuimos llevando a cabo con la UOM, con todos los trabajadores de la UOM, también con los directivos, tuvimos un plan de acción, de protocolo que pudimos empezar a trabajar. Y vaya la explosión que luego de la pandemia se dio en la venta de maquinaria agrícola, venta de remolques, también de fundición quizás avanzó un poco más tarde y de otros muchos rubros también. En mi caso, que presido la entidad ADINRA, realmente muchos rubros, a lo mejor, de energía, de vaca muerta, demoraron más, pero hoy todo hay un trabajo creciente que hizo que en el año 2021 el aumento de la actividad industrial fuera del 10,5%, lo queremos destacar porque no fue fruto de la casualidad, fue realmente cuando se pone a la parte financiera, principalmente al servicio de lo productivo. Eso lo queremos destacar, hubo muchos, a lo mejor, otros elementos también, que hubo una cosecha, nosotros en el interior, con los productores agropecuarios, los contratistas, todos, tenemos una actividad creciente, también cuando le va bien al campo, es algo que ayuda mucho también a tener trabajo. Así que yo creo que es un combo que debemos llevar adelante en todo lo productivo, en todo lo que significa tener todo este trabajo. Inclusive, muchas empresas en toda la región, tenemos todo vendido hasta fin de año, quizás el próximo año también, y ahora se presentan, sí, algunos problemas que la municipalidad con la provincia y con la Nación están trabajando también en el tema habitacional, que mucha gente no ha podido venir a radicarse por falta de vivienda, que es un tema que lógicamente proponemos que se le dé especial atención, que ya se está trabajando, como el tema Procrear, que es tan excelente para que cada trabajador, muchos trabajadores puedan tener una casa propia, que creo que es lo que todos queremos. Así que en todo eso se está haciendo mucho, lo debemos agradecer, eso se vio reflejado en la última exposición también que hubo, donde a través del Banco Nación, cuyo presidencia, Eduardo Hecker, tuvo una actitud donde hay tasas que lógicamente le interesan a los productores para poder sacar créditos, y también la provincia de Santa Fe, donde también agradecemos a nuestro gobernador, que a través de quien está como ministro de la parte productiva, Daniel Costamaña, también aportó 8 puntos para que realmente pueda ser más accesible. Ya Banco Nación tiene créditos bastante apetecibles, entonces fue una lluvia de oferentes y de propuestas para que luego la entidad crediticia lo canalice, lo califique y podamos tener los créditos. Pero además de eso, cuando, por ejemplo, hablamos de donde yo también presido, porque están trabajando mucho el Centro Industrial de las Parejas, que le agradezco, el SIDECTER, todas las cámaras empresarias, regionales, sectoriales, y por supuesto a DINRA, que a mí me toca presidir, con un buen equipo de funcionarios, de directivos, tenemos una relación, una relación que es excelente con todos los ministerios, con el Ministerio de la Producción, donde realmente agradecemos al Presidente, toda la gente calificada que tienen los distintos ministerios, como el Ministerio de la Producción, la Secretaría de Industria, la pequeña y mediana empresa donde está Guillermo Medellín, donde es ciencia y tecnología que veníamos hablando, como comentaba antes Leandro, que el futuro está todo tan bien, como todos los industriales pensamos, y también el Estado está presente eso en todo lo tecnológico. Es decir, tenemos ministerios que nos apoyan mucho. Por supuesto que todas las cosas a veces las gestionamos, articulamos, y siempre aparecen algunos problemas. Hoy hay alguna preocupación, como decía, podría haber más gente trabajando por el tema de las viviendas. Y una preocupación, sabemos que lógicamente el Estado no abunda los dólares, pero sí que vamos a necesitar y estamos seguros que eso se va a solucionar y encaminar en que cada industria que necesite para la que no se fabrica acá la habilitación para tener los insumos y poder fabricar, eso seguramente lo vamos a tener presente, lo agradecemos, todo. Y tener en cuenta lo siguiente, nosotros en la industria, quienes tenemos muchos más años, tenemos que aprender mucho de los jóvenes, dar espacio a los jóvenes, dar espacio a lo de género, que cada vez también la mujer ocupe un lugar más importante. Y todo eso, todo eso, tenemos que tener memoria que realmente siempre tuvimos marchas y contramarchas, industrialización y desindustrialización, avances y retrocesos. Pero eso está identificado, si queremos, cuándo ocurrió siempre. Entonces nosotros en las cámaras no estamos en una filiación política de estar militando, pero sí necesitamos una continuidad de lo que es para que las industrias puedan en un futuro seguir trabajando, seguir produciendo, porque eso nos ha pasado ya muchas veces y creo que tenemos que tener memoria porque eso es lo que vale. Agradecer mucho, así que es un gusto, señor presidente, que hoy esté acá en las parejas, en nuestra empresa, donde realmente estamos siempre en articulación con toda la región, como decía, sea Astro, sea Las Rosas, sea Fuentes, donde estamos siempre debemos estar en el mismo camino, con unión, como dice usted, con armonía y haciendo que todo fluye y sea más importante. Y un tema, por ejemplo, y ya dejo no estiendo demasiado, que es el tema del desarrollo. Yo escuché al señor presidente en varios eventos, como también el de anteayer, que estuvo por el tema del acuerdo económico-social, donde hubo muy buenos referentes que hablaron, con unas propuestas muy válidas de generación de trabajo para más en determinado tiempo, que después el ministro también explicará. Pero que realmente nosotros siempre necesitamos el tema del crecimiento es algo que usted menciona y compartimos. Es muy bueno, pero quizás no es equitativo. Lo que nosotros necesitamos es el desarrollo, el desarrollo de la industria y que haya continuidad. Porque como usted mencionaba, y copio sus palabras, si usted me permite, realmente con el crecimiento puede ser para un sector y muchos quedar sin esa condición de superación. En cambio, el desarrollo es para todo, para lo que nosotros queremos, en la industria, en el interior, en el campo, todos seguramente estamos en lo mismo, donde realmente cada habitante con la federalización, que también lo estamos siguiendo y es una buena práctica, es totalmente necesario descentralizar un poco todo lo que está en la capital, en Buenos Aires. Yo creo que debemos seguir ese camino y lógicamente tener una sociedad más inclusiva, más equitativa y que cada ciudadano no necesite de un plan social que no le alcance, sino que tenga un trabajo digno, una buena atención de la salud, una buena educación igualitaria, que pueda tener un trabajo digno y en lo posible también una vivienda donde estar y tener. Y que realmente esa es la sociedad que nosotros queremos, que nosotros tenemos que todos los argentinos poner nuestro granito de arena en la medida de cada uno, en las circunstancias, quien más puede, más aporte y lógicamente tendremos, o nos acercaremos a esa sociedad que es para bien de todos los argentinos, no de las recetas que nos vienen a veces de otros lados, sino de lo propio, de lo nuestro y en la defensa de la producción nacional. Así que yo les agradezco mucho y les pido perdón, señor Presidente, si me he extendido demasiado. No sé si mencioné también lo de la provincia de Santa Fe con el Banco Nación, que nos ayudó a todas las inversiones que se van a hacer y puso 8 puntos en disminución de la tasa y también en la exposición que hubo también validó con 8 puntos. Así que gracias a todos, felicitaciones, muy amables. Y también acá a mi compañera Julieta, que está al lado de mí. Gracias. A través del Programa Nacional de Desarrollo de Parques Industriales, el Ministerio impulsa y fortalece el entramado productivo argentino, facilitando la planificación industrial y las estrategias de ordenamiento territorial local. Los invitamos a continuación a ver un video presentación del programa. Desde el inicio de nuestra gestión, identificamos que los parques industriales eran espacios fundamentales para poder fortalecer el entramado productivo argentino. En estos predios, las empresas comparten una localización común, lo que potencia su sinergia productiva y facilita tanto la planificación industrial local como las estrategias de ordenamiento territorial municipales y provinciales. Por eso decidimos impulsar su crecimiento, poniendo en valor una herramienta que había sido vaciada de presupuesto, el Programa Nacional para Desarrollo de Parques Industriales. A través de este programa, financiamos con aportes no reembolsables, ampliaciones y obras de infraestructura y otorgamos créditos a tasa bonificada a empresas que buscaban radicarse en los parques o comprar lotes. Durante 2020 y 2021, financiamos 67 proyectos en 21 provincias con aportes no reembolsables por 3.656 millones de pesos y otorgamos créditos a tasa bonificada a empresas de 7 provincias por un total de 2.480 millones de pesos. Uno de nuestros compromisos como Ministerio fue, además, promover que este crecimiento de la industria sea ambientalmente sostenible y que esté acompañado por la incorporación de perspectivas de género. Para hacerlo, dimos nuestro apoyo a parques tecnológicos o del conocimiento y a proyectos focalizados en sustentabilidad o disminución de las brechas de género en la producción. Este año, ampliamos el alcance del programa, actualizamos los montos de financiamiento, eliminamos el tope anual máximo de las herramientas y establecimos convocatorias con un alcance aún más federal. Estos incentivos representan una clara apuesta por enriquecer nuestra matriz productiva y el entramado PYME en todo el país. Estamos haciendo política industrial. Estamos avanzando. Seguidamente, invitamos a brindar unas palabras al señor Intendente Municipal de las Parejas, Horacio Compañucci. Hola. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenos días para todos, para todas. Gracias, señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, en nombre suyo a todos los funcionarios de su gabinete que nos están acompañando, bienvenidos a suelo parejense, a suelo santafesino. Señor Gobernador Omar Perotti, en nombre suyo a todos sus funcionarios, también la bienvenida a suelo parejense, a todo el equipo de trabajo que me acompaña, a los legisladores nacionales, provinciales, funcionarios de distintos organismos, provinciales y nacionales, funcionarios de Banco Nación. Al personal directivo de Ombú, Orlando, nos sentimos, siempre digo lo mismo, como en nuestra propia casa. Gracias por el recibimiento, por la estadía que siempre nos dan acá y a todos los trabajadores especialmente que nos están acompañando. A toda la masa empresarial, no solamente de las parejas, de toda la región, que hoy seguramente van a estar también queriendo escuchar cosas que tienen que ver con el desarrollo productivo e industrial de esta región. Creo que para nosotros es un orgullo muy grande que hoy nos estén visitando, que vengan a territorio a ver lo que sucede, porque preguntan qué pasa en las parejas, qué pasa en toda la región. Y hay veces siempre decimos que hay cuestiones que son casualidades y hay cuestiones que son causalidades. Pero dentro del Gobierno Nacional y en el Ministerio de Industria, de Producción, de Desarrollo Económico, en la figura de su Ministro y de todo su equipo, estoy viendo a Ariel, que siempre nos atiende permanentemente, a Julieta que nos acompaña en la mesa, tiene una política de cobertura, de protección, de impulso hacia toda la industria nacional. Y lógicamente, dentro del Gobierno Provincial, el acompañamiento y el acople también con todas esas políticas para el que el desarrollo sea muchísimo más importante. Si no tenemos esas tres patas, el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial, el local, para trabajar en el mismo sentido, en el mismo horizonte, aún con todas las coyunturas que nos plantea el país en todas las situaciones diarias, no sería posible el crecimiento. Y estamos en una zona que nos marca constantemente que este es un país industrial, con una capacidad de desarrollo muy rápida, con una capacidad de trabajo de nuestros trabajadores también, que es increíble. Trabajadores que se levantan normalmente promedio 5 de la mañana y que la jornada laboral en muchos de los casos se va de manera corrida hasta las 5 de la tarde. Siempre buscando desde el lado empresarial buscar nuevos productos, nuevos mercados, no solamente en el mercado interno, sino en el contexto internacional. Y para salir al contexto internacional necesitamos empresas competitivas, necesitamos herramientas de primer nivel. Y ahí tenemos algunos datos que se lo comentábamos antes al señor presidente, pero para decirlo, Orlando fue muy claro, fue muy claro en muchos de los conceptos que fue diciendo. pero por ejemplo, contarle que la ciudad de las parejas, el área industrial data de 1974 y que fue ampliada en 3 oportunidades ya. Y que gracias al centro industrial y a un grupo de empresas se está trabajando porque ya se adquirieron las tierras para una cuarta ampliación. Estamos frente precisamente a la primera etapa del desarrollo de parques industriales porque se está llevando a cabo una pavimentación completa del área industrial este de la ciudad de las parejas. En donde fuimos beneficiados dentro de los 40 primeros parques industriales de todo el país siendo el primero dentro de la provincia de Santa Fe siendo el primero dentro de todo el contexto nacional con este programa firmando rápidamente un convenio y ejecutándolo en este momento y que seguramente estaremos presentando el proyecto para la segunda etapa para la futura ampliación de parques industriales. Decirle que tenemos aproximadamente más de 170 empresas y el mayor orgullo es decir que son todas de capitales locales parejenses y que eso hace el termómetro diario en donde el patrón el empleado el trabajador se cruzan diariamente en un contexto en donde seguramente el club el bar de la esquina se convive entre la parte empresarial y entre la parte trabajadora. En donde el gobierno nacional por medio del PROCREAR y el ministerio de hábitat está hace ya 15 días en plena construcción de 139 viviendas conjuntamente con la unión obrera metalúrgica y el municipio en donde el municipio desde el año 2007 dado el vertiginoso crecimiento que tiene no solamente las parejas sino toda la región y ante la escasez de viviendas el precio de las tierras ha logrado plasmar tres loteos municipales para valorizarlos promedio 10 dólares el metro cuadrado cuando en lo privado tenemos que hablar de 80 90 dólares el metro cuadrado imposible para el acceso o por lo menos para un trabajador y estamos en plenas gestiones para tratar de llegar a un cuarto loteo municipal pegadito a donde se están ejecutando las viviendas de UOM y PROCREAR para ver si logramos concretar 250 260 lotes más y en el transcurso del año o de 12 meses poder estar entregando casi 400 soluciones habitacionales eso agregado a todos los sorteos como hace 15 días sucedió con el PROCREAR y que salieron beneficiados 40 créditos para la construcción de vivienda programa del PROCREAR que fue desfinanciado totalmente durante el 2015 al 2019 programa de desarrollo de parques industriales que fue desfinanciado totalmente entre el 2015 y el 2019 por eso agarro el concepto de Orlando la memoria porque vuelve a tener financiamiento porque la obra privada vuelve a tener impulso porque la obra pública vuelve a tener impulso y lo vemos en cada una de las localidades en materia de organismos institucionales con un fuerte apoyo y una fuerte decisión política del gobernador de transformar nuestro zanco en un hospital en donde en el último año y en plena pandemia se pudo habilitar y poner en marcha una maternidad la atención al PAMI a nuestros jubilados la internación y la atención a nuestros jubilados de PAMI y también una terapia intensiva que llegue el organismo de ANSES y se instale en la ciudad de las parejas y por ejemplo en el último mes tenga más de 900 atenciones y que las personas se puedan tramitar jubilaciones acá en la ciudad y no tengan que andar pidiendo turnos y yendo a horarios o a veces con la imposibilidad de viajar a otras localidades con una descentralización de oficina de fiscalía del MPA también funcionando en la ciudad de las parejas y con un ciclo básico de ingeniería funcionando en la ciudad de las parejas en un convenio con la UNR de Rosario algunas cuestiones que tienen que ver de manera institucional como lo estaba diciendo también en cuanto a la defensa en el desarrollo de parques industriales como comentaba Orlando no solamente los programas que tenemos de financiamiento para los municipios sino las herramientas financieras para nuestras empresas que con esas herramientas financieras pueden equipar tecnificar ampliar sus instalaciones y que les permiten estar a la altura del mercado nacional e internacional y ahí también el acople de la provincia en su ministerio de producción como decían con un aporte en la quita de la tasa de interés de casi 8 puntos como también el funcionamiento a partir de la pandemia del programa de la billetera de Santa Fe que sostuvo la actividad comercial en la ciudad de las parejas y en toda la provincia estamos en el corazón de la de la metalmecánica en el corazón productivo de la pampa húmeda siempre decimos que no estamos solos que las parejas están dentro de una región que crece como región que tenemos que seguir trabajando y que tenemos que seguir teniendo políticas nacionales que tienen que ser políticas de Estado la defensa de la industria nacional tiene que ser una política de Estado y las herramientas que nos están brindando desde el gobierno nacional son las que nos permiten producir crecer y sostener el empleo con empleo tenemos dignidad con el empleo podemos tener una mejor educación con empleo podemos crecer mejor socialmente por eso la industria nacional tiene que ser una política de Estado y tenemos que apoyarla y tenemos que seguir sosteniendo todo esto seguramente tenemos problemas conjunturales de público conocimiento y que el señor presidente va a tener una mesa de cercanía una reunión de cercanía con los trabajadores no tengan miedo ahí tienen la posibilidad de hablar del día a día del termómetro que tenemos todos los ciudadanos que es parte de todo esto pero sin el apoyo de la empresa sin el apoyo de un banco nación estatal con herramientas financieras claras para el crecimiento nada es posible tenemos mucho para trabajar tenemos mucho para seguir recorriendo tenemos mucho para trabajar junto con la provincia en las mejoras porque el crecimiento de la capacidad productiva nos trae algunos otros problemas lindos problemas lindos desafíos que es la capacidad energética hace dos años en la ciudad de las parejas se inauguró una estación transformadora de energía y tengo que decir que prácticamente en este momento queda chica la capacidad productiva sobrepasa la capacidad energética la capacidad de crecimiento con los loteos nos supera la capacidad de presión de agua potable y hay que pensar cómo tenemos una buena capacidad de presión de agua potable para que podamos desarrollar nuevos loteos en el crecimiento que está teniendo toda esta parte de la Argentina por eso señor presidente orgulloso de que nos esté visitando con todo su equipo de trabajo porque está pisando la capital nacional de la pyme agroindustrial título que nos enorgullece título que es un título que no es simplemente un eslogan marquetinero esto es el trabajo de mis antecesores es el trabajo de toda una dirigencia empresarial es el trabajo de una dirigencia política y es el trabajo de toda una masa laburante para decirlo criolla de manera criolla que fue posicionando a lo largo de los años a las parejas y a la región como marca de la maquinaria de la industria nacional y eso no lo podemos regalar y por eso necesitamos de estas políticas de Estado con herramientas financieras hacia nuestras empresas y con condiciones como lo decía Orlando dignas hacia nuestros trabajadores yo recién lo escuchaba y nunca me termino de sorprender y siempre tenemos algo para aprender Orlando recién usted decía tenemos que aprender mucho de nuestros jóvenes y yo estaba pensando y lo escuchaba usted y digo ¿cuántos Orlando quiero a lo largo y a lo ancho del país? Entonces ¿cuántos problemas industriales tendríamos solucionados? y yo cuando hablo de Orlando lo sintetizo en toda la masa productiva que tenemos en esta región porque de una empresa salen talleres salen galponcitos en donde se tercerizan los trabajos y en donde para bien o para mal nos marcan el termómetro de cómo está la situación cuando la puerta del despacho la golpea un trabajador que tiene un pequeño taller y que le aflojó el trabajo es porque es el primer termómetro que tenemos que hay una baja en la producción pero también cuando la puerta del despacho la golpean porque me dicen che al lado de mi casa pusieron una soldadura y son las 7 de la tarde y se siente el ruido y bueno es un problema pero es menos grave quiere decir que estamos con mucho trabajo con mucha producción y que le buscaremos la vuelta a ver cómo convivimos y cómo encontramos el equilibrio justo en una pequeña ciudad de 17 18 mil habitantes pero que tiene un potencial económico de crecimiento muy grande señor presidente señor gobernador a todos los que lo acompañan en su equipo de trabajo bienvenidos a disposición para seguir trabajando con todos sus ministerios por el crecimiento no solamente de las parejas por el crecimiento de toda la región productiva muy buenos días para todos y para todas a través del programa nacional de desarrollo de proveedores el ministerio promueve inversiones en proveedores de bienes y servicios industriales con el fin de generar capacidades locales en sectores estratégicos veremos en imágenes el significado del programa en el programa nacional de desarrollo de proveedores potenciamos el crecimiento de las capacidades productivas en empresas nacionales de sectores estratégicos el apoyo del programa contribuye al impulso de una mayor industrialización del país a diversificar la matriz productiva interna a la promoción de exportaciones a la modernización tecnológica y a crear oportunidades de empleo de calidad desde 2020 el PRODEPRO acompaña mejoras productivas en los sectores de salud minería autopartes y motopartes transporte ferroviario naval y aeroespacial movilidad sustentable hidrocarburos defensa y seguridad tecnologías verdes e industria 4.0 en estos dos años asistimos a 270 proyectos con 6.290 millones de pesos en aportes no reembolsables y con 600 millones de pesos en bonificaciones de tasas de interés además en conjunto con el INTI realizamos más de 70 asistencias técnicas a empresas para mejorar la capacidad y calidad de sus procesos productivos como resultado se impulsaron inversiones por 18.250 millones de pesos la nueva convocatoria de 2022 permitirá solicitar aportes no reembolsables por hasta 60 millones de pesos y créditos con tasa subsidiada de hasta 10 puntos porcentuales estas asistencias podrán estar destinadas a la compra de bienes de capital tecnología software moldes y matrices y a la certificación de productos y procesos industriales los proyectos que incorporen soluciones de industria 4.0 o que contemplen perspectivas de género podrán acceder a beneficios adicionales además aquellos que sean asociativos entre un cliente y su proveedor podrán contar con aportes no reembolsables de hasta 100 millones de pesos el PRODEPRO acompaña sectores que son estratégicos para el desarrollo productivo del país por el agregado de valor que generan por su capacidad para crear empleo calificado y por su potencial para aumentar exportaciones industriales y sustituir importaciones con sus incentivos apostamos a enriquecer nuestra matriz productiva y a profundizar la industrialización en todo el país estamos haciendo política industrial acto seguido escucharemos al señor ministro de desarrollo productivo de la nación Matías Kulfa buenos días a todos a todas señor presidente de la nación señor gobernador de la provincia de Santa Fe señor intendente de la ciudad de las parejas señores legisladores nacionales señor querido compañero diputado nacional Germán Martínez señoras y señores al pueblo productivo industrial y el trabajo de las parejas a los trabajadores de Ombud estimado Orlando Castellani la verdad que es un placer estar aquí con la convicción de que Argentina se está poniendo de pie y lo hace en diferentes rincones del país y esto es una muestra muy clara esta es una foto que expresa justamente cómo se recupera los sectores productivos de la Argentina luego de dos duras crisis que nos ha tocado padecer y en este caso con particularidades porque estamos hablando justamente del resultado de políticas productivas de políticas industriales que ya han sido expresadas y que hoy venimos también a confirmar y a seguir relanzando con nuevos desafíos hacia adelante quisiera destacar algunos datos muy importantes estamos hemos tenido un cierre del año 2021 con la mayor producción de maquinaria agrícola en lo que va de este siglo XXI para que quede claro nunca antes en este siglo XXI se habían producido tantos tractores sembradoras cosechadoras trilladoras como ocurrió en el año 2021 y esto sin duda merece el reconocimiento al esfuerzo productivo que ha hecho este sector y por supuesto se suele decir bueno esto por la demanda del campo y por supuesto el campo demanda esta maquinaria pero también hay que decir que cuando empezamos la gestión de cada 100 máquinas más o menos que se demandaban en el mercado local solo 40 41 eran fabricadas en Argentina y el resto eran importadas hoy hemos cambiado por completo esa ecuación de cada 100 máquinas que se demandan en Argentina más de 60 son fabricadas por la industria argentina es decir que aumentó en un 50% la participación de la industria nacional en esta demanda y esto insisto no es magia es el resultado de la política industrial que implementó nuestro presidente Alberto Fernández y del acompañamiento que ha tenido sin duda por parte de los industriales y los trabajadores y trabajadoras del sector por eso cuando vemos el crecimiento de esta ciudad cuando vemos que las parejas es una de las 10 ciudades de más crecimiento del empleo de todo el país en 2021 bueno eso no es fruto de la casualidad sino justamente como decía el intendente de la causalidad la articulación de estas políticas del esfuerzo empresario por supuesto de las políticas provinciales y municipales todos alineados para poner de pie a la Argentina por eso la Argentina crece por eso en 2021 crecimos 10,3% por eso este crecimiento continúa la marca de enero ya dice que crecimos 5,4% continúa el crecimiento económico crece la inversión 30% más que en el año 2019 inversión de empresas nacionales pymes medianas grandes y también empresas transnacionales y que es el crédito a las pymes les quiero contar de cada 100 pesos que se han prestado el último año al sector empresario 53 fueron para las pymes también récord histórico nunca se había llegado a esta participación de las pymes en el crédito productivo y ahí también destacar las herramientas el subsidio de tasa y el rol de la banca pública del banco nación del vice y otros bancos trabajando al lado de la industria nacional y al lado de nuestras pymes por eso hoy también venimos a convalidar a revalidar las políticas implementadas dos de ellas ya han sido mostradas parques industriales una herramienta fundamental para ordenar el uso del suelo para poder hacerlo más armónico lo que es la vida en las ciudades y ordenar el funcionamiento productivo dotarla de productividad de mejores obras de infraestructura de asociatividad entre las empresas industriales llegamos a la gestión me acuerdo no me juntaba te acordás Ariel decía cuánto presupuesto se gastó en 2019 que ahí arrancábamos a fines de ese año en parques industriales cero cuánto está previsto para 2020 en el presupuesto que trataron en 2019 cero cómo estaban los registros de parques industriales cuántos parques hay en Argentina abandono total entonces claro cuando uno vería que veníamos de un gobierno donde se había destruido empleo en 46 de los 48 meses de gobierno que se habían destruido 170 mil puestos de trabajo y que había un abandono y un desfinanciamiento de los programas de política industrial ahí también había causalidad entre ese abandono y los resultados en materia de desarrollo industrial por eso lo estamos revirtiendo por eso ya creamos más de 52 mil puestos de trabajo industriales en todo el país con este esfuerzo productivo y la decisión política del presidente que inmediatamente a los pocos meses firmó un decreto fondeando y reglamentando este programa de parques industriales que ya financió 67 parques industriales en todo el país y que este año con esta revalidación va a financiar otros 40 parques entre parques nuevos y ampliaciones de parques existentes y a esto le agregamos el programa de desarrollo de proveedores un programa fundamental cuando hablamos de desarrollo industrial bueno ahí están los encadenamientos está pensar bueno cómo hacemos que el petróleo y la minería tengan proveedores nacionales que fabriquen los equipos la ingeniería los servicios para trabajar con la industria ferroviaria con producción nacional de equipamiento y este programa de desarrollo de proveedores también este año apuntamos a 5 mil millones de pesos de aportes no reembolsables que van a favorecer inversiones por 7 mil millones de pesos en toda la industria nacional inversiones de calidad de tecnología para justamente seguir creciendo los nuevos desafíos del siglo XXI y no me quería olvidar hicimos dos anuncios pero no quería olvidarme de un tercer lo vamos a llamar preanuncio para el sector de bienes de capital tan querido sector de bienes de capital de la Argentina y es que en 15 días en Florencio Varela en el centro tecnológico vamos a estar anunciando el nuevo régimen de apoyo del bono de bienes de capital para los productores nacionales un régimen que va a dar previsibilidad que va a aumentar los beneficios para aquellas industrias que integren más mano de obra y partes y piezas fabricadas en el país que apuesten a la exportación también sustituyan importaciones y exporten más porque son dos tareas a las cuales nos tenemos que abocar con igual esfuerzo y también para aquellas que innoven que tengan la capacidad y la habilidad para vincularse con nuestro sistema científico tecnológico por todo esto estimados amigos amigos al pueblo productivo de las parejas muchas gracias y a seguir trabajando día a día para que Argentina se ponga de pie con más producción y más trabajo nacional muchas gracias seguidamente hará uso de la palabra el señor gobernador de la provincia de Santa Fe Omar Perotti muy buenos días a todas a todos señor presidente una alegría tenerlo nuevamente en la provincia una alegría que esté realizándose esta actividad aquí en las parejas señor intendente señores trabajadores empresarios Orlando dueño de casa cada uno de los funcionarios nacionales legisladores nacionales legisladores provinciales la verdad que es un momento muy grato el que estamos el que estamos viviendo muchas veces conversamos con el presidente con Matías con Julio hay que venir a recorrer la provincia hay que ver los resultados de acciones que se están dando en materia industrial no es casualidad en la aplicación de las políticas que que describía Matías que la provincia sea una de las receptoras y que le haya permitido con la aplicación de esas decisiones ser hoy la provincia que tiene los mayores indicadores en niveles de inversión de producción y de trabajo registrado sin duda que las medidas iniciales las medidas y las autorizaciones quizás cuando pensábamos en ponernos a trabajar en esas primeras directrices empezamos a hablar más con Matías de autorizaciones en sectores para poder producir en medio de la pandemia y en eso quiero ser muy agradecido con Matías y con el señor presidente uno de los primeros ejemplos que hablamos era de la necesidad de habilitar estos sectores productivos y describíamos son grandes naves donde los trabajadores pueden tener su distanciamiento donde se acercan en moto en bicicleta donde cada uno puede resguardar las instancias de control de los protocolos pero por sobre toda la cosa porque la provincia tiene una altísima responsabilidad en su dirigencia gremial y en su dirigencia empresarial en el cumplimiento del cuidado de la salud de cada uno de los trabajadores y eso nos permitió junto a todo este sector industrial al sector productor de alimentos a todo el complejo agroindustrial agroalimentario y obviamente al campo poder tener un desarrollo prácticamente pleno de actividades y de cuidado y sin duda es algo que uno quiere agradecer profundamente a cada uno de esos sectores que fue clave en el suministro de alimentos para toda la población pero que generó también las posibilidades de certeza de funcionamiento en nuestras comunidades frente a esta incertidumbre que nos marcaba con crudeza la pandemia y los cuidados fueron muchos y los niveles de actividad también por lo cual cuando se fue generando la mayor dinámica lo que estamos viendo hoy en esta localidad en esta región en muchas de las localidades que tienen maquinaria agrícola es algo realmente para mostrar porque es cierto que tenemos dificultades es cierto que a las situaciones de dificultades económicas heredadas los impactos de la pandemia sobre esta situación se suma a las instancias bélicas internacionales puede generarse una instancia de incertidumbre creo que es nuestra responsabilidad también transmitir certezas y esta actividad claramente marca una certeza todo el sector agroindustrial y agroalimentario en la provincia está con plena potencialidad y creemos profundamente en ese sector y creemos profundamente en ese sector como una de las bases para estructurar el desarrollo en la Argentina porque a ese funcionamiento tradicional del campo o de la industria en todos los últimos años la incorporación de la tecnología le ha permitido dar un alto valor a cada una de sus producciones desde cada explotación agropecuaria desde cada maquinaria agrícola incorporando todos los elementos tecnológicos que nos permiten aprovechar plenamente la capacidad de producción acompañada por la agricultura de precisión y por cada una de las tecnologías que se fue incorporando a nuestra maquinaria demostrando que no es casualidad que se pueda competir de igual a igual demostrando que en condiciones de producción en condiciones de competencia nuestra maquinaria agrícola tiene no solamente de los mejores niveles internacionales sino que tiene una historia atrás desde el principio de siglo se hace maquinaria agrícola en la Argentina no somos llegados a este sector hay historia hay tradición y eso es una de las cosas que claramente con estos datos que Matías nos aporta de haber sido el año en la historia de mayor producción de maquinaria agrícola sin duda que es la reafirmación de un sector estratégico para la Argentina que tiene en Santa Fe en Córdoba y en parte de provincia de Buenos Aires sus mayores exponentes pero que ha ido sumando y desarrollando proveedores de distintos insumos y con mucha incorporación de jóvenes y de tecnología en las industrias creo que estas son las cosas que nos entusiasman estas son las cosas que nos llevan claramente a plantear la defensa de una política industrial el deseo profundo de activar plenamente todas las instancias de crecimiento que impacten sobre la cadena agroindustrial y agroalimentaria y creemos que este es un momento donde hay que seguir apostando para crecer donde frente a las necesidades que el mundo marca de más granos nosotros tenemos que sembrar más y sembrar más nos va a movilizar no solamente la posibilidad de mayores niveles de producción de trigo de maíz de soja de sorgo nos va a movilizar la necesidad de más insumos más equipamiento de nuestra industria y creemos que esa oportunidad hay que aprovecharla plenamente generando las condiciones para que el sector lo haga y la provincia ha lanzado un programa para sembrar más y creo que la Argentina en su conjunto tiene que seguir esas líneas como lo ha hecho en el plan ganadero y como creemos que es las oportunidades que tenemos que estar generando allí tenemos la posibilidad de tener un presidente con el que se habla se discute se coincide y tiene la total libertad también de escuchar plenamente cuando tenemos diferencias y todos ustedes saben que no queremos no nos gusta el tema de la suba de las retenciones al sector agroalimentario porque creemos que todo ese sector puede traer mucho más con reglas de juego que ojalá los legisladores nacionales puedan darle a ese sector una ley que define un horizonte de mediano y largo plazo que nos ponga a producir plenamente proyecto que envió el presidente a la cámara y entendemos que hay momentos de coyunturas difíciles de coyunturas donde se necesita la solidaridad de todos para no dejar de crecer pero para equilibrar y cuidar a los que menos a los que menos tienen o los que más sufren los embates en una crisis internacional y allí queremos que aporten todos que todos los sectores puedan estar poniendo donde los sectores beneficiarios la minería el petróleo también sean los que aporten si hay que constituir un fondo que seguramente cada uno de los sectores lo tiene y lo va a llevar adelante pero fundamentalmente creo que tenemos presidente y lo que usted está viviendo hoy y que se vive en gran parte de la provincia con este sector es lo que puede dar mucho más aún y estoy convencido que estas discusiones nos van a llevar a generar las bases de mediano y largo plazo para dejarle a cada uno de los que tiene que poner lo mejor para crecer tener la confianza de hacerlo eso significa estar a la par del que trabaja del que invierte y del que produce y si estamos dando a nivel nacional medidas muy claras de acompañamiento a la industria para poder crecer para poder generar empleo estoy seguro que en estas situaciones vamos a encontrar los mejores aportes para dar esa señal de una nueva matriz de crecimiento para la Argentina sobre los sectores tradicionales la tecnología sobre todo los sectores tradicionales la tecnología el conocimiento la posibilidad de que los talentos jóvenes puedan estar vinculándose en esta combinación que Orlando nos marcaba con los jóvenes en este programa excelente que está planteando Matías de parques de desarrollo de proveedores y darle al tema de bienes de capital una consolidación y un horizonte mucho más fuerte los parques ayudan a ordenar las ciudades los parques ayudan enormemente a ganar tranquilidad y posibilidad de proyección de cualquier industria de ser cuidadosa con el medio ambiente de generar economías de escala de generar vínculos entre cada uno de los industriales para aprovechar plenamente su mejora de competitividad y en estas actividades de las distintas ampliaciones de parques son los mismos parques donde se trabaja en la formación de los jóvenes en programas coordinados sobre los requerimientos específicos de cada una de las empresas para que esta posibilidad de crecimiento encuentre también la respuesta del personal capacitado que se está necesitando son muy buenas noticias presidente las que se acaban de anunciar las que se están anunciando aquí en la provincia son las señales más efectivas y concretas de estar acompañando a quienes son las responsables de los mayores niveles de empleo nuestras pequeñas y medianas industrias por eso agradecido de la presencia agradecido de su actitud de darnos siempre la posibilidad de plantearle con frontalidad y con sinceridad lo que sentimos y lo que creemos es lo mejor que es lo que usted quiere para toda la Argentina y agradecerle a todos los trabajadores a todos los empresarios el empuje la fortaleza en salir adelante con el tema de la pandemia pero fundamentalmente en darnos desde este sector una proyección de futuro de certeza y de clara demostración de la fortaleza de una industria nacional con tecnología y con industrialización de punta en un sector estratégico para el país felicitaciones y agradecidos a cada uno de ustedes gracias señor presidente señoras señores en este acto en que se lanzan los programas de desarrollo de parques industriales y de proveedores desde las parejas Santa Fe escuchamos la palabra del señor presidente de la nación Alberto Fernández muchas gracias muchas gracias bueno buen día a todos y todas gracias por recibirme aquí gracias Orlando por recibirme en tu casa gracias intendente por recibirme también aquí en las parejas querido Omar esto de hablar último suele ser un honor pero la verdad es que a uno le dejan pocas cosas para decir porque todo se ha dicho pero quiero hacer algunas reflexiones por todo lo que se ha dicho aquí y que tal vez nos ayuden a visualizar hacia donde queremos ir y hacia donde no queremos volver ayer 30 de marzo se cumplieron 40 años de una marcha que convocó un grupo sindical en la Argentina que encabezaba Saúl Ubaldini la convocatoria de la marcha era paz pan y trabajo pero tenía un lema previo que era la patria convoca al pueblo y eran momentos muy difíciles que vivía la Argentina eran tiempos de la dictadura eran tiempos de terrorismo de Estado eran tiempos de desapariciones de muertes y eran tiempos de una economía que había entrado en un ocaso realmente tremendo ayer en un acto que hicimos en homenaje a Saúl a los 25 a los compañeros metalúrgicos la UOM era parte también de aquella convocatoria leí un párrafo que hoy no tengo encima donde quienes convocaban a salir a las calles decían lo que le pasaba a la Argentina y explicaban cómo la apertura indiscriminada de importaciones perdón había terminado con la industria nacional había generado el desempleo había postergado el desarrollo de la sociedad argentina y cómo se había desindustrializado al país la verdad es que cuando uno terminaba de leer eso tenía la sensación de que estaba hablando de lo que nos pasó hace muy poquito tiempo de lo que pasó entre el 2015 y el 2019 y efectivamente ha habido siempre durante las últimas décadas de que fue derrocado Perón en el año 55 una pelea por ver qué tipo de país queremos construir un país que sea el granero del mundo y que solo se dedique a primarizar su economía o un país que quiera desarrollar la producción el trabajo la industria y aprovechar en todo el potencial que tiene para producir cereales oleaginosas carnes hay una enorme diferencia entre ese país especulativo del que hablaban en 1982 la CGT de Brasil la CGT Brasil no la CGT de Brasil la CGT de Brasil y y lo que hoy proponemos nosotros porque exactamente ese es el país por el que durante tantos años muchos pelearon y muchos murieron y muchos dejaron girones en esa pelea en realidad nosotros tenemos una una mirada de país que por sobre todas las cosas es un país que incluye es un país donde nadie sobra todos son necesarios es necesario Orlando demostrando lo mejor del capitalismo porque hay un capitalismo ético que arriesga capital produce genera empleo y de ese modo distribuye hay otro capitalismo que es el capitalismo que vimos en los últimos años del que Orlando se queja el capitalismo financiero que es el mismo capitalismo del que se quejaba aquel documento en 1982 harto de la timba financiera harta de la especulación financiera y que decía por favor dejen de apostar a los títulos a las acciones a los títulos y a los valores en las bolsas dejen de apostar en plazos fijos que pagan tasas infinitas y apuesten al desarrollo apuesten al crecimiento apuesten a la producción es la misma discusión es exactamente la misma discusión cuando yo me encuentro con muchos industriales todos me cuentan lo que era el supuesto ministerio de la producción era un ministerio que les recomendaba dejar de producir acá mandar a producir a China y etiquetar en Buenos Aires nuevamente el supuesto ministerio de la producción era un ministerio donde cuando Orlando si alguna vez tuvo que ir a pedir algo le deben haber dicho mira deja de producir y dedicate a ensamblar y claro gracias a Dios que existe Orlando y que existen tantos industriales argentinos que no se resignaron a semejante propuesta y siguieron apostando y siguieron aguantando sabiendo que un día eso iba a cambiar y eso Orlando cambió eso cambió porque quienes gobernamos en la Argentina creemos en la producción el desarrollo y en la distribución equitativa del ingreso creemos en las tres cosas y para nosotros para nosotros hacer crecer la industria es generar más empleo y generar más empleo es distribuir mejor el ingreso y por eso insistimos tanto y lo sigo mirando al secretario general de la UOM en que los salarios deben ganar la inflación porque tenemos que recuperar el salario de la gente porque el capitalismo el capitalismo del que no reniego tiene un actor central que es el consumidor y un capitalismo sin consumidores es un capitalismo que se muere es un capitalismo que todos los días se pega un tiro en el pie y déjenme contarles y darles un dato para que vean todo lo que cuesta corregir los daños que en tan poco tiempo se hacen y todo lo que cuesta poder lograr el crecimiento y el desarrollo del que tanto hablamos miren entre el año 2003 y el año 2015 el salario real en la Argentina creció 19 puntos fue un esfuerzo enorme enorme pero importante porque el aumento de ese consumo el aumento de ese salario el aumento real favorecía el consumo y favorecía la producción interna claro que fue importante ahora entre el 2015 y el 2019 el salario real cayó 20 puntos todo lo que se logró a lo largo de 12 años se perdió tras solo 4 nosotros pandemia de por medio con la regla de que el salario le gana la inflación llevamos recuperados 4 puntos de los muchos que tenemos que recuperar y el trabajo es muy difícil pero debemos insistir porque esta economía que tiene como tres patas producir dar trabajo y distribuir está funcionando muy bien en las dos primeras en verdad estamos produciendo mucho más en verdad se está creando mucho trabajo tenemos una tasa de desempleo de las más bajas del 2013 estamos en en una actividad que es la actividad de maquinaria agrícola que no registra registró el año pasado el crecimiento más alto de 1996 dénse cuenta que en un momento estamos viviendo de producción y de trabajo pero no estamos logrando distribuir adecuadamente y eso tiene que ver con corregir los salarios y tiene que ver con que la inflación no se coma los aumentos de los salarios las dos cosas y hay que atender ambos problemas hay que atenderlos hay que atenderlos y hay que atenderlos sensatamente porque a nosotros además nos pasa que llevamos más de una década de una inflación sostenida en más de dos dígitos y ahí hay un problema estructural de la Argentina que hay que resolver pero si eso se le suma que después de una pandemia lo que razonablemente uno debía esperar es que no haya riesgos de más riesgos que una pandemia ya era suficiente la pandemia pero parece que a alguno no le alcanzó y desató una guerra y por ahí no lo tenemos en cuenta pero en los dos países que entran en la disputa bélica está el 35% del trigo exportable del mundo y está el 70% del aceite de girasol exportable en el mundo entonces miran ¿y esto qué tiene que ver? bueno ¿se acuerdan que hace años vienen hablando de que vivimos en un solo mundo que se ha globalizado y que todos tenemos que ver con todos? las guerras de ahora no son como las guerras de mediados del siglo XX no hay un teatro de operaciones donde dos bandos se disparan no es una guerra que se juega con armas y es una guerra que se juega con economía y definitivamente muchas de las balas de la economía nos golpean y nos pegan a nosotros y no podemos hacernoslo distraídos tenemos que asumir el problema y ver cómo lo resolvemos porque no voy a ser tonto no voy a decir que el problema inflacionario que tenemos es producto de la guerra entre Rusia y Ucrania no, no no voy a decir semejante soncera pero sí voy a decir que ese problema agrava el problema que tenemos y que nosotros tenemos que cuidar y tenemos que tratar de minimizarlo minimizarlo ¿y cuál es el mayor problema que nos genera? el mismo problema que le genera a todo el mundo ¿saben cómo se llama? el aumento generalizado de los alimentos y eso es lo que padecemos los argentinos cuando vamos a un almacén o un supermercado a comprar alimentos vemos que esos precios suben hoy me desperté a las 7 de la mañana con un mensaje de Martín Guzmán diciéndome Alemania acaba de anunciar que en el mes de marzo su inflación fue del 2,5% Alemania y le contesté no te inquietes ayer España anunció que fue el 3% en el que todos deberíamos involucrarnos a encontrar una solución y esa solución la tenemos que encontrar entre todos cada uno aportando lo suyo lo que no es posible es garantizarle la ganancia a uno y que todos paguen la ganancia de uno porque eso no es justo eso no es justo porque el momento es excepcional y excepcionales son las utilidades que se están logrando y no puede ser que esa excepcionalidad la paguemos todos y no el que está ganando yo estoy de acuerdo que todos pongamos un poquito también el que está ganando también el que está ganando ahora en este escenario tan complejo que es una mezcla de lo que heredamos y que Orlando contó en detalle y que también el intendente contó en detalle la pandemia que la pudimos sobrellevar yo me acuerdo siempre Omar cuando me vino a ver me escribió un whatsapp sobre cuando terminaba el año 2020 y me dijo estoy muy contento pudimos exportar el 100% de los granos que produjimos y los pudimos ver salir de Metropuertos me escribió con la bajante más grande del río Paraná y lo logramos lo lograron ustedes la discusión en verdad no es si la industria es más importante que el campo no hay que pensar en privilegiar la industria o privilegiar el campo hay que pensar en que todos deben crecer en armonía una palabra gracias Orlando usó un concepto Orlando que lo copié lo anoté porque no quería quería reconocer el copyright el derecho intelectual dijo crecer dialogando en unión y en armonía así debemos crecer y así debemos entendernos y si dialogamos nos vamos a dar cuenta que el campo es tan importante como todo esto que estamos viendo hoy aquí y si podemos mantenernos unidos va a ser mucho más fácil el esfuerzo y si no rompemos la armonía va a ser mucho más llevadero cualquier sacrificio que nos toque hacer tal vez las parejas sean un extraordinario ejemplo además de cómo la industria y el campo se unen que no son contradicciones porque todas estas máquinas las usan los que cultivan sus campos y que los que levantan la cosecha y con ello facilitan mucho la tarea a la entrada vi cómo se construían las máquinas con las que se llenan los hilos bolsas que cuando uno va por el aire en el avión o en el helicóptero ve los campos todas las rayitas blancas llenas de granos acopiados para la venta y bienvenido sea que uno solo puede celebrar que esa producción ocurra lo que debemos entender es que estamos viviendo un momento excepcional en el que todos debemos colaborar porque el problema de los precios de los alimentos es un problema mundial que no lo podemos resolver solos no es un problema de Argentina en Argentina se ha potenciado si la Argentina tiene 50 puntos de inflación debe haber 10 o 12 puntos que se han incrementado por el problema de la guerra y eso lo tenemos que resolver juntos el domingo recibo al director general de la FAO y por qué viene a verme por el problema alimenticio alimentario que hay en el mundo y por la necesidad que tienen de conseguir alimentos para el mundo estuve el miércoles con Alicia Bárcena que lamentablemente deja la Cepal y vino a despedirse y me contaba el problema alimentario que existe hoy en día en Centroamérica donde no hay ni producción de alimentos porque cada vez el cambio climático hace más desértica la zona estamos viviendo en un mundo que cambia y ha cambiado de una manera vertiginosa y lo único en lo que seguimos peleando es si queremos un capitalismo productivo o un capitalismo financiero porque los que siguen insistiendo en hacer del capitalismo un juego especulativo siguen resistiendo son poderosos y hacen todo lo posible para que el mundo no se iguale y en verdad después de todo el dolor que vivimos con la pandemia después de todo el daño que han causado deberían avergonzarse en tener esa conducta porque la pandemia dejó al descubierto la desigualdad de este mundo en todo momento cuando arrancó y hasta hoy cuando arrancó la pandemia demostró que la especulación servía de poco porque un virus imperceptible a la vista del ojo humano fue capaz de derrumbar todas las economías del mundo ahí perdieron ricos de un día para otro cuando aparecieron las vacunas el 10% de los países más ricos concentraban la propiedad del 90% de las vacunas y el 90% de los países de renta media y más pobres andaban buscando por el mundo a ver quién le vendió una vacuna miren la desigualdad hoy África sigue teniendo problemas por falta de vacunas el continente más olvidado del mundo hoy América Latina después de todo lo que pasó antes también sigue siendo el continente más desigual de todo el mundo dense cuenta a todos los que nos quedan por delante nosotros fuimos resolviendo problemas los que le damos resolvimos el problema de la deuda con los acreedores privados resolvimos la deuda con el Fondo Monetario Internacional una deuda que jamás hubiéramos tomado una deuda que definitivamente fue un acto de por lo menos de responsabilidad manifiesto de quien me precedió y soy generoso con lo que estoy diciendo por eso le he pedido a la justicia que investigue lo que tenga que investigar hemos podido sobrellevar la pandemia hoy estamos encabezando la lista de los países de más de 30 millones de habitantes que mejor que mayor inmunidad ha logrado por el plan de vacunación que hicimos y cuando todo parecía empezar a ponerse en orden aparece la guerra tenemos un horizonte bastante más despejado porque ya sabemos cómo manejar nuestras obligaciones externas piensen ustedes que este año deberíamos haber pagado 19 mil millones de dólares y esos 19 mil millones de dólares hubieran salido acá si había que pagar eso no lo hubiéramos podido pagar esta es la verdad pero si hubiéramos querido pagarlo hubiera salido nos hubiera obligado a postergar el desarrollo argentino y eso es lo que no estamos dispuestos como no estamos dispuestos a eso yo les pido a ustedes el mismo coraje que tuvieron aquellos que en 1982 salieron a la calle a decirle una dictadura genocida basta pero digámosle basta al pasado y empecemos a construir un futuro en diálogo en unión y en armonía muchas gracias por todo con las palabras del señor presidente de la nación damos por finalizado este acto desde las parejas provincia de Santa Cruz que no nos damos por finalizado a la calle hemos pagado quizás la calle de la calle Gracias por ver el video.